Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro video más. El día de hoy voy a preparar costillita de puerco con chipotles. Entonces aquí les presento lo que voy a ocupar. Aquí tengo ya la carne, ya bien lavadito. Entonces aquí tengo un kilo de costillita y también aquí les voy a mostrar lo que voy a ocupar. Entonces aquí tengo tomate ya lavado, aquí tengo dos chiles guajillos, igual ya le quité las semillitas, cebolla, sal y el chile chipotle. Tengo un poco de aceite, los condimentos para la salsita, aquí tengo comino, clavo y pimienta, laurel y ajo. Entonces es para eso, yo voy a poner a cocer las costillitas. Esto también se puede freírlo así directamente, pero pues yo lo voy a poner a cocer y ya después lo voy a freír porque esto le da otro sabor muy diferente. Entonces aquí voy a pasar a poner a cocerlo. Aquí voy a cortar un trocito de cebolla. Esto es para poner a cocerlo. Entonces yo como siempre para avanzar, aquí ya puse a hervir el agua donde voy a poner a cocer la carne. Entonces aquí ya lo voy a poner a la olla. Entonces aquí voy a poner a cocer la carne. Entonces aquí voy a poner a cocer la carne. Entonces aquí voy a poner la sal. Un trocito de cebolla. Un trocito de cebolla. Aquí voy a poner a cocer la carne. Y los dientitos de ajo. Entonces aquí voy a esperar a que esté la carne cocida. Ya también para poder avanzar con este el tomate para la salsa. entonces ya puse la carne a cocer entonces hay que esperar un ratito ya que la carne suelta una espuma y hay que retirárselo entonces hay que estar al tanto de eso para que nuestra carne se cocine ya quedó la carne aquí ya también ya se consumió todo el caldito ahora lo voy a retirar y ahorita voy a preparar la salsa ya también ya para poder freír la carne y ahora lo voy a retirar y ya está 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 ya está Entonces aquí ya tengo mi cacerola, aquí es donde voy a freír el tomate y la cebolla, también aquí tengo el aceite, aquí voy a poner el aceite, voy a esperar que se caliente un poquito ya para agregar la cebolla junto con el tomate y los dientes de ajo. Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Entonces esperé hasta este momento para agregar los chilitos, no lo eché antes por lo mismo que no quiero que se me quemara y para que me salpita no esté amargada, también aquí voy a echar los condimentos y ya voy a esperar pues a darle el chile ya para poder bajarlo, para poder molerlo, aquí le voy a poner un poquito de agua y aún así lo voy a integrar muy bien. Aquí lo voy a dejar para que se ablande los chilitos y ahorita ya lo voy a poder moler para la salsa. Y ya quedó los chiles, los voy a retirar, voy a dejar que se enfríen un ratito ya para poder molerlo. Entonces ya aquí también tengo mi cazuela lista, ahora sí voy a prepararlo en esta cazuela de barro, o sea que voy a dejar que se caliente. Entonces lo que voy a hacer aquí es freír la carne, en lo que muela yo los chilitos ya para agregárselo cuando ya está bien doradito la carne. Entonces aquí ya tengo el tomate, entonces aquí también ya tengo lo que es el chipotle, como les decía lo voy a poner chipotle. Entonces de ese tanto que yo tengo aquí voy a ocupar la mitad, lo quiero un poco picocito. Aquí ya va a depender del gusto de cada quien, por si lo quieren más picoso se puede poner más. Entonces este yo aquí voy a poner. Entonces con esto, ahora sí lo voy a moler. Entonces aquí ya tengo mi cazuela lista, donde voy a freír la carne. Entonces en mi cazuela no tengo nada de aceite, porque con la grasita de la carne se vaya a freír. Entonces si le hace falta, le pondría un poquito de aceite, pero si no, pues con esta grasita se vaya dorando. Entonces así es como debe de estar la carne bien doradita, entonces es momento de agregar este, la salsa. Entonces así es como queda la salsita, ni muy aguado ni muy espeso. Entonces aquí voy a dejar que se empiece a volver a hervir. Bueno amigos, así es como quedó mi salsita, salsita con chipotle. Como vieron, yo ocupé más tomo jitomate, que ahora sí que el chipotle, yo le puse poquito. Como les decía, es dependiendo del gusto de cada quien, si quieren más picocito, pues también se puede, se le puse nada más chipotle. Entonces, este, ahorita yo esto lo voy a acompañar con un poquito de frijolito. Entonces ahorita me va a acompañar mi hijo Nico, mi sobrinita, que ella viene a visitarme seguido, ya que también está la nena y le gusta estar con ella. Entonces aquí lo voy a acompañar con un frijolito de olla, como les decía. Entonces aquí voy a probar la comida. La verdad, ella me dejó cocinar porque ella estuvo dormida durante ese tiempo, pero pues ella ya se despertó y también ella quiere comer. Entonces así es como quedó mi comida. Aquí estamos con todos, aquí está mi hijo y mi sobrina, así que vamos a disfrutar de esta comida. Pues la verdad, esta comida pues me gustó mucho cómo me quedó, ya lo probé y quedó muy bien también de picor y sabe muy rico. Hola mamá. ¿Te gustó mi amor? Sí. Sí, quedó rico. Sí, te gusta. ¿Te gusta estar con ella? Mira tu prima. También quiero agradecer a todos ustedes por sus bonitos comentarios. La verdad, me llena mucho de emoción leer sus comentarios, también hacia mi nena y hacia Nico, muchas gracias por verlos y también yo estoy me siento muy contenta y después aquí voy a estar comiendo con ellos, también esperando que ustedes se encuentren muy bien. Dios bendiga a todos ustedes y nos vemos muy pronto. Adiós. 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 ¡Gracias!